Marbella ha vuelto a ser reconocida como una ciudad flor de Andalucía y ha logrado cuatro flores el máximo galardón que otorga la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andalucía para el tratamiento de sus espacios verdes. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha cerrado hoy la gala de entrega de distinciones celebrada en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez y ha subrayado que la distinción es fruto del gran esfuerzo por parte de la Delegación de Parques y Jardines en la gestión de los cuatro millones de metros cuadrados de zonas verdes existentes en el municipio. Bien, volvemos a la provincia de Málaga. Para irnos hasta Iztán, su alcalde, José Miguel Marín, es el encargado de recoger el premio. En esta ocasión lo entrega José Vera, que es gerente de Lideros Sierra Leña. ¡Gracias! 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 El siguiente galardonado es Ignatorá en Jaén. Entrega del premio está en el salado Moreno, vicebecano del Consejo de Montes de Andalucía. Lo recoge en nombre del municipio Matías Flores, miembro del Consejo de Amja. ¡Gracias! 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 de Ingenieros Agrícolas de Andalucía Occidental. Además hay algo importante con respecto a Jimena Delibar, y es que también obtiene este año el primer premio de decoración navideña con poinsettias del programa europeo Staff for Europe, este carazón que le va a hacer entrega ahora mismo el presidente de AMHA, Juan Manuel Ruijos. Hay que decir con respecto a este primer premio de decoración navideña que todos los municipios van a recibir en breve información para participar en el programa Staff for Europe, en donde se concede un premio económico para realizar las decoraciones navideñas de los municipios. En breve van a recibir todos los municipios, como les digo, recibirán la información para participar en el programa Staff for Europe. Continuamos. Luque, de la provincia de Córdoba, también ha sido merecedor de este premio. Recibe el carazón en nombre de Luque Joaquín Pérez, miembro de la Junta Delectiva de AMHA, y hace entregar Juan Conesa, secretario del Consejo de AMHA. ¡Gracias! 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 6 3 4 5 5 ¡Gracias! 5 6 5 Hoy tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros al delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, don Fernando Fernández Tati Arruán. Señor delegado, a mí me gustaría cederle el micrófono un momentito para que usted, que va a hacer entrega del próximo barrio, también nos diese unas palabras a esta hora. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Porque somos conscientes de los beneficios que aportan a la calidad de vida y el atractivo turístico que suponen. Siento cómo tantísimos alcaldes, alcaldes, concejales, responsables de parques y jardines de tantos municipios de Andalucía, pues hacen ese esfuerzo, esa labor diaria por mantener los municipios, bien sea pequeños, hay municipios pequeñitos, hasta grandes ciudades, como José Mala, Huelva o Estefón en Marbella, por mantener esos municipios con esa belleza fundamental y facilitando una mayor calidad de vida, tanto a sus ciudadanos como a los visitantes. Para mí es, como digo, un honor y porque además hay una importante relación y conexión entre la consejería, del cual soy delegado en Málaga, la consejería de agricultura, pesca, agua y desarrollo rural de la Junta de Andalucía, con esta asociación, por esto que la misma nació hace ahora 20 años y una de las socios fundadoras es Ana Campos, a la cual hemos tenido ocasión de ver y oír durante esta mañana y además porque esta asociación subió su germen en un centro, que era entonces el CIFA, Centro de Investigación de Andalucía, actualmente IFAPA, que es el Instituto de Formación Agraria que es el Andalucía de Andalucía de Andalucía, con la consejería, es muy estrecha y lóxido durante todos estos años hasta el punto de que mantiene allí su sede social y es la seña de identidad. Por lo tanto, como digo, hay una importante interrelación y conexión entre la asociación y la consejería. Indudablemente, yo creo que Juan Manuel está ya haciendo una gran labor y te felicito por ello, porque está ahí incentivando, permitiendo que tantos y tantos ayuntamientos, en esta ocasión 25, pero yo estoy convencido que poco a poco se irán sumando mucho más a lo largo del tiempo. Pónganse mal cierto, pues, atención especial, que no es algo menor, es una atención especial por mantener ese municipio, como digo, bello, y desde el punto de vista medioambiental también sostenible. Yo creo que hay una gran diferencia, cuando uno llega como visitante a cualquier ciudad, a cualquier municipio, y yo creo que la primera impresión que recibe cuando llega a ese pueblo, es una gran diferencia, digo, entre el pueblo, el alcalde, la cooperación que se preocupa de mantener en buen estado de salud su municipio, desde el punto de vista parlamentar y floral, a aquellos que no lo hacen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy, muy importante estos reconocimientos, porque además servirán, como digo, de estímulo para que continúen en esa dirección. Es importante la labor que realizan los jardineros, los equipos de jardinería y parques también, tenemos aquí al jardinero mayor, ¿no? Uno de los pocos ya que quedan con ese tipo, con esa titulación, porque, claro, además de buscar, como digo, la ornamentación, la belleza en cada uno de sus trabajos, de sus actuaciones, también con eso redundan en una mejora de la sostenibilidad, de la huella de carbono, de la salud medioambiental de los municipios, y por eso creo que es importante esa labor. Yo quiero referirme muy brevemente a lo que sea al sector, al sector de la flor tortada, de los viveros, de la planta ornamental, que fue uno de los sectores más afectados y más castigados por la crisis sanitaria del COVID-19. De hecho, la Junta de Andalucía implementó una serie de ayudas extraordinarias que venían a paliar, de alguna manera, los efectos negativos que el COVID-19 había producido en determinados sectores. Me refiero al sector Horeca, por ejemplo, hostelería, restauración y cárteris, donde se implementaron ayudas especiales para poder, como digo, ayudarle, en esas ayudas entraron las bodegas de vino, de las plantaciones, entraron el sector del porcino, pero también se implementó una ayuda especial para la flor tortada. Pues ponedos de acuerdo porque me han dicho que me alarguen mi intervención porque tengo que hacer aquí. Así que, Juan Manuel, aquí le hago caldo el tío a ti. Bueno, pues entonces, a ver si nos organizamos. A mí me encanta, de verdad, me encantan los... Sí, sobre todo la introducción en directo, así que me guardo los 10 y 11 folios de... ...de derecho a la vida. Yo me estoy aportando, una cuestión anécdota, porque naturalmente yo tengo una... no una gran dilatada carrera política, pero sí tengo algunos años en política, y yo me acuerdo que en una campaña electoral estábamos en un acto electoral y esperábamos la presencia de un ministro de España, y en ese momento estaba, en el uso de la palabra, a un querido alcalde, hay que decir su nombre, por mantener el anonimato, y estaba poniendo fin a su intervención, y alguien del público de la ministra le decía, ¿por qué? Porque el ministro venía un retraso en el vuelo, ¿no? Y claro, al alcalde de un momento es que ya no sabía qué destino, porque cada vez que iba a cerrarle, hacía vacina, hacía vacina. Así que yo no voy a provocar que Aurora me diga, se me acerque otra vez me diga, estoy terminando, que vamos mal de tiempo. Por lo tanto, termino felicitando a todos los municipios galardonados, felicitando a la asociación por el trabajo tan enorme que estáis haciendo, y animaros a que continuéis. Yo creo que eso va a remontar en el beneficio de vuestros habitantes, de vuestros ciudadanos, de vuestros paisanos, pero también de todos aquellos que nos encanta como mí, visitar todos y cada uno de los rincones de la Lucía y de los pueblos que tan bellos y bellos tenemos en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia de Madrid. Muchísimas felicidades a todos. La ciudad siguiente galardonada. Málaga. Recoge el premio Javier Gutiérrez del Álvaro, asesor de alcaldía, y le hace entrega Fernando Fernández Tapia Blanco, delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Mar. Don Javier Gutiérrez del Álvaro, es la segunda vez que nos vemos esta semana. Bienvenido. Y le adelanto que esta noche a las nueve y media en directo en las pantallas de Radio Televisión Marbella tenemos el programa que yo presento, y el microclima, dedicado a esta vez que ha quedado un programa exquisito, el carril botánico de la Concepción. Gracias. Muchas gracias. Se entrega Isabel Pérez, vicepresidenta de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la FAM. Aplausos. 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 Nos vamos al municipio cordobés de Posadas. Juan Daniel Berrejo, de Tardes y Javines, Córdoba, entrega el galón a su alcalde, Emilio Martínez. Aplausos. 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 Hemos ido por algo bien alfabético en cuanto a los municipios, aunque nos vamos a saltar el último galardón al final, que tiene que estar enmarcado en la M. Dos galardones más. El primero de ellos, Vital, su alcalde Antonio Bonilla, que recoge el galardón de manos de Blanca Navarro, gerente de Navarro Montes. Gracias. Bien, llegamos al final, señoras y señores. Y como no podría ser de otra forma, vamos a ofrecerles el reconocimiento a mi ciudad. A mi bellísima ciudad de Vardeña. Y le digo esto porque nuestra alcaldesa que ya se encuentra con nosotros, bienvenida, alcaldesa, va a recibir dos galardones. Uno, principal, con el reconocimiento, a ser ciudad anfitrión, donde ha abierto las puertas a todos los hoy homenajeados. Y en segundo lugar, porque también es merecedora de uno de los premios de Andanfía en Pro. Así que, la alcaldesa de este evento, y alcaldesa María Ángeles, por favor, suba al escenario, porque le va a hacer entrega de reconocimiento el presidente de AMHA, Juan Manuel Luis. Gracias. 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 Muchísimas gracias. La verdad es que en primer lugar hay que agradecer el estupendo trabajo de la Asociación Multisectorial de Jalitería de Andalucía. Es un orgullo teneros aquí a su presidente, a nuestro querido Juan Manuel Rezcobo, a toda la Junta Directiva. Es un honor haber trabajado con vosotros por la facilidad que siempre dais, por la colaboración interesante y de ahí que de manera muy particular quiera saludar a Aurora, vuestra secretaria, porque ha sido una coordinadora sensacional. Hemos sido capaces de coordinar este gran evento y, por lo tanto, conjuntamente a vuestra asociación y también de manera muy particular a Diego López como concejal del área de parques y también a nuestro Eloy como responsable de un área que sabéis que es esencial en una ciudad turística como Marbella, porque yo creo que todos los que estamos aquí le damos el valor que tiene que tener cuidado del medioambiente, al tratamiento que se le debe de dar, al mismo que se le tiene que poner. Y, por lo tanto, por esa labor extraordinaria, tengo la gran suerte de tener un gran equipo muy volcado en ese sentido y os agradezco mucho de ese trabajo. Y, por supuesto, a todos vosotros, a los que hoy habéis sido, junto con Marbella, que es un privilegio, habéis sido reconocidos, los que sois alcaldes, concejales, sabéis la tarea complicada que tiene todo el tratamiento del parque y jardines, que es, además, lo primero que se fija todo el mundo y, por lo tanto, a todos vosotros agradeceros ese reconocimiento de la banda de la propia asociación, enhorabuena, y, precisamente, pues, al jurado a todos los que hoy participan en esta jornada. Y, de manera muy particular, también, si me lo permitís, a nuestro delegado, a Fernando Fernández Tapiaz, es un gran orgullo. Él, además, como venís muchos de fuera, él ha sido alcalde y sabe, ahora tiene responsabilidad en la Junta de Andalucía como delegado en esta de su área, pero ha sido alcalde y sabe la importancia que tiene. Además, tu ayuntamiento también está premiado, por lo cual, bueno, pues, a ti, al alcalde, enhorabuena por ese buenísimo trabajo que estáis haciendo. Como decía, Marbella ha tenido el gran honor en esta oración de no solamente ser reconocida con este galardón, sino, además, ser sede, y, por lo tanto, nos permite la oportunidad de poder invitaros a los que, a partir de ahora, esta tiene que ser nuestra casa. O sea, yo creo que ya nos une un compromiso, común, con todo el tema del tratamiento de nuestras, de lo que es el tratamiento de las zonas verdes, el tratamiento especial, ornamental, que tienen nuestras ciudades, así que, espero que tengáis la posibilidad de disfrutar. Hoy, especialmente, claro, porque estamos en noviembre, no es un día típico de Marbella, pero os aseguro que la climatología de Marbella hace que aquí plantee una semilla, y, en fin, esto sea un mejor, como ya sabéis, lo habéis podido ver. El área, la sostenibilidad, todo el tratamiento que estamos haciendo, fijaros, Marbella, por poneros un dato, tiene 4 millones de metros cuadrados, aproximadamente 30 metros por habitante de zonas verdes, y, por lo tanto, nuestro objetivo, desde siempre, pues es los mismos objetivos que tenemos compartidos con ANCA, como es la promoción, la protección, la mejora y la cuesta en valor de cada zona verde del municipio. Somos absolutamente conscientes de que el compromiso tiene que ir a más, que tienen que ser con medidas específicas, de ahí que destaquemos el uso de las especies sostenibles, que ha sido una política que hemos venido llevando a cabo, la eficiencia en los riegos, a través de todo lo que es la innovación, el tema de la telegestión integrada, la implementación también de jardines verticales, que lo hemos implementado en muchas zonas del municipio, los beneficios fiscales, a través de la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo de particulares, reduciendo no solamente el ICI, sino también bonificaciones dentro del IBI, porque creo que también todo el tema de un consumo, tanto de agua como de electricidad, es importante llevarlo a cabo, la creación, como os decía, de los nuevos parques o el incremento de la extensa red de áreas de fuego. En definitiva, yo os voy a decir, si soy la protección, os tengo que ver en la ciudad una vez que yo pueda. Yo lo único que os quiero es invitaros, os sintáis como en vuestra casa, enhorabuena, creo que la asociación está haciendo un estupendo trabajo, aglutinando esa necesidad que tenemos, en donde nos dedicamos a la parte pública, a la parte pública de impulsar medidas que mejoren nuestras ciudades a través de la expansión verde. Queridísimo presidente, enhorabuena, yo creo que aquí lo que es nuestra gente ha sido permanente. A vosotros los tenemos invitados ya de morrida, y lo único que espero es que sigamos sumando estrella, que es lo que nos hace mejorando. Así que enhorabuena a todos, muchísimas felicidades y muchas gracias. Vamos a poner el broche de oro. A continuación, por favor, a todos homenajeados, a todos los gananolados, vamos a hacer inmediatamente la foto de familia. Y ya para culminar, inmediatamente después de la foto de familia, nos vamos a marchar a la vez de Dios, porque ahí nos está esperando el máximo para la entrada de la bandera en el Palacio de Ferias y Congresos a don Josué de Marbella. Inmediatamente después del acto protocolario de la entrada de Marbella, vamos a ofrecerles en el hall del Palacio un stock cóctel para demostrar y para el final de la entrega de los premios. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Ha sido un honor representante de esta entrega de premios en Andalucía, el Cor, y espero verles muy pronto. Gracias y hasta siempre. En primer lugar, agradecer a la asociación, a su presidente, a toda la junta directiva, el estupendo trabajo que han hecho el traer un congreso, el poder concentrar a todos los ayuntamientos, a aquellos que han tenido una apuesta clara por el tratamiento dentro del ámbito municipal, de lo que tienen que ser los espacios verdes, tratamiento, como comentábamos antes de su arbolado, la plantación específica en algunas de esas zonas, lo que está haciendo Marbella desde hace muchos años y los que venimos además en estos últimos trabajando y colaborando con los principios que la propia asociación ha impulsado dentro del ámbito municipal. Y es el que ese tratamiento, ese apoyo, esa partida presupuestaria específica que se mantenga año a año, hace que una ciudad como la nuestra haya tenido un reconocimiento y un galardón en esas cuatro flores que nosotros nos sentimos tan orgullosos. Yo creo que ha sido una apuesta por el área que dirige Diego como concejal, que está Eloy. Yo creo que cualquier persona que venga a Marbella se dará cuenta de que para nosotros todo el tratamiento de los espacios verdes es fundamental. Creemos además que es un atractivo turístico elemental. Marbella siempre ha sido por su cronatología, en fin, por sus zonas específicas. Una ciudad que se vincula mucho con esas flores, con esas plantas, con ese tratamiento, con esa extensión que tenemos en parques y extensión que tenemos más de cuatro millones cuadrados de zonas verdes. Y por lo tanto estamos no solamente satisfechos, sino además orgullosos y agradecidos que hayan elegido nuestra ciudad para la celebración de este congreso. Encantados. Esperemos además seguir trabajando de manera conjunta. Son muchos los proyectos que tenemos con la propia asociación y a su presidente. Volver a decirle que es todo un honor haber compartido una jornada tan importante para las ciudades como esta. Muchísimas gracias. El Ruiz, presidente de ANJA. Alcaldesa, podéis estar muy orgullosos de la Marbella que mostráis, de la calidad ambiental que se disfruta, ya no solo paisajística, sino que es que las calles rezumban y algo que no se escapa a la vista. Y bueno, la verdad que para nosotros ha sido una gozada poder celebrar este evento aquí, donde se ponen de manifiesto todos los municipios que en Andalucía apuestan de una forma clara por lo verde. Y en los momentos en los que estamos además, en los que hay que buscar la mitigación, no cabe ninguna duda que Marbella está muy, 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 muy bien posicionada. Y entonces tiene que ser motivo de orgullo para su alcaldesa, de satisfacción para sus vecinos. Y la verdad que así da gusto, de luego, hacer políticas en el sentido de buscar objetivos que vayan hacia la mitigación. Felicidades por el fantástico equipo que tenéis de parques y jardines en Marbella, que también eso dice mucho de una ciudad, del tratamiento del arbolado, de la apuesta por el químico cero. Que sigáis en esta senda, porque los vecinos lo agradecerán y yo creo que no hay otro camino que el reverdecimiento de las ciudades, que en ese sentido Marbella ya lo tiene. Así que nada, que muchísimas gracias y gracias sobre todo por la hospitalidad que no habéis gastado. Felicidades. Muchísimas gracias. Un corte de modo genérico para todas las poblaciones que también han tenido este caracol. Por ejemplo, de Marbella, por supuesto, Málaga, grandes ciudades, pero otros pueblos de menor cantidad de habitantes, la importancia que puede tener, como estamos haciendo esa enorme instación, para recibir turismo, para el desarrollo de sus ciudadanos y demás. Y hay alguna cosa muy importante, independientemente de que sean pueblos pequeños o no, que es el tema jurídico. O sea, Marbella, otra nueva muestra de la apuesta preclara que tienen de tirar hacia lo verde. O sea, incluir en un plan general, en este caso, una norma, la de los 15 minutos, que vaya a ser, yo creo que en el contexto ya nacional, los que os posicionéis como únicos, porque Barcelona está haciendo alguna experiencia y tal, pero en Andalucía, por supuesto, seríais los únicos, ¿no? O sea, apostar por poner a todos los vecinos de Marbella en 15 minutos dotaciones de todo tipo, es una muestra más que pueden hacerlo tanto Marbella como el Wazer, que ya lo tiene implementado en su plan general, como pueden hacerlo todos los pueblos, que haya pequeñitos, medianos, grandes, y la verdad que ese es el camino, no hay otro. Tenemos que tender a mitigar, a reverdecer nuestras ciudades y en ese sentido pues tenemos un gran ejemplo en Marbella. Una gozada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.